Qué pregunta, ¿eh? ¿Dónde está o muerte en tu victoria? Qué pregunta, porque había vencido a todos hasta entonces. Va llegando la muerte a muchas personas de manera diferente. Algunos Dios se la lleva, algunos mueren en esta tierra, pero nadie la vence. Moisés no venció la muerte. David no venció la muerte. José no venció la muerte. Abraham no venció la muerte. Jacob no venció la muerte. Pablo no venció la muerte. Pedro no venció la muerte. Juan Bautista no venció la muerte. Pero solo uno hizo que se empezara a cantar esa nueva canción. ¿Dónde está o muerte tu victoria? Ahora sí llegó. Ahora llegó el que ha vencido, el que ha tomado las llaves de la muerte y la ha vencido. Y encima no la ha vencido solamente él, sino que él es las primicias. Para que todo aquel que cree en él sepa que ya no verá muerte. Sino que cuando sus ojos se cierren en esta tierra, se abrirán en gloria para siempre. Cuando el mundo ve la muerte llegar, incluso los ateos que creen que no hay nada después, temen la muerte. Porque no quieren esa nada. Porque en el fondo todo ateo se ha hecho y se ha formado con el sentido de la eternidad dentro de su corazón. Y no acepta que las cosas acaben. Por eso muchos incluso se niegan a aceptarlo y no creen en Dios, pero te dicen, algo debe haber, pero no sé qué. Algo debe haber. Porque han sido creados con el sentido de la eternidad. Ya sea para gloria eterna o para condenación eterna, somos creados para una eternidad, no para una vida temporal. Por eso temen cuando la muerte llega, por eso temen. Pero cuando el creyente cierra los ojos en esta tierra, no le decimos adiós. Le decimos hasta pronto. Cuando muere el ateo lloran en la lápida. Cuando muere el creyente cantan alabanzas. Cuando muere el ateo es un hasta nunca. Cuando muere el creyente es un hasta pronto. Porque nosotros en los funerales, sí, quizá no nos reímos. Porque hay una añoranza por la pérdida de la compañía. Pero podemos cantar en medio de ese funeral, ¿dónde está o muerte tu victoria? Aquí está nuestro hermano, que simplemente nos adelantó en la carrera y ya está mucho mejor que nosotros. Cristo venció la muerte. Hermano, que tu mayor anhelo, no es lo que Dios te pueda dar en la eternidad, que tu mayor anhelo sea Dios mismo. Que tu mayor anhelo sea Dios y no las cosas que salen de Dios. Que llegues un momento que le puedas decir al Señor. Señor, aunque no me des nada más, ni casa, ni coche, ni me bendigas con lo que sea. Aunque no me des nada más, tú me bastas. Tú me bastas. Porque viviendo en una habitación contigo es gloria. Pero teniendo casa propia y sin ti en casa reinando, es el infierno. Que nuestros corazones tengan hoy dos cosas. Número uno, confianza por la victoria que nos ha dado Cristo. Y número dos, que esa confianza traiga en ti tanto gozo y tanta gratitud a Dios por algo que tú no has vencido, pero por una victoria que te han regalado, que te lleve a solo querer una cosa, honrarle con toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.